Aléjate del agua caliente. Una tarde Lucía y Tito jugaban a las chapadas dentro de la casa, mientras el abuelo Juan preparaba su café en la cocina como todos los días. ¡A que no me atrapes, Lucía! ¡Allá voy! ¡Corre rápido que te atrapo! De pronto, Lucía atrapó a Tito, justo en el momento en que el abuelo alzaba la tetera con agua hirviendo. ¡Au! Gritó Tito, pues un chorro de agua hirviendo de la tetera había caído sobre su pie, causándole tanto ardor que lo hizo llorar. ¿Qué pasó? ¡Le cayó el agua hirviendo sobre el pie, abuelo! En ese momento, el abuelo Juan cargó a Tito y le dijo, ¡Pongamos tu pie bajo el chorro de agua fría del caño! Lucía, mientras yo atiendo a Tito, llama a tu mamá para llevarlo a la clínica. Al llegar a la clínica, sentaron a Tito en una silla de ruedas. Lorena, la mamá de Tito, era enfermera y trabajaba allí. Así que lo estaba esperando para que lo atendieran rápidamente en emergencia. ¡Mamá! ¡Tito tiene el pie muy rojo y está hinchado! ¡Cálmate, hija! ¡Ahora el médico lo atenderá! Tito, tranquilo. Déjame examinarte. Es una quemadura de segundo grado. Primero te pondremos una medicina para el dolor. Así que sentirás un pinchazo. Debes ser muy valiente. Piensa que eso te aliviará el dolor. Mientras preparaban a Tito para limpiar y curar la herida, Lorena salió a contarles al abuelo y a Lucía cómo se encontraba su hijo. ¿Cómo sigue Tito? Tiene una quemadura de segundo grado. ¿Qué es eso? Cuando yo me quemé la mano, no se puso como el pie de Tito. En la quemadura de segundo grado, como la de tu hermano, el daño es mayor. Eso pasa porque se quema una capa más profunda de la piel. Aparecen ampollas, la piel se pone roja y se hincha. Además, el dolor es más fuerte que en la quemadura de primer grado, como la que tú tuviste, Lucía. ¡Ay, pobre mi nieto! Pero, mami, ¿Tito se pondrá bien? Sí, hija. Bueno, los dejo para ir a ver a Tito. Ya, campeón. Estamos listos para curar tu herida. Traeré los materiales que se necesitan para hacer la curación. Te lavaremos la herida con suero. Luego te pondremos una crema con antibiótico para que tu pie no se infecte. Cubriremos la quemadura con una gasa. Y finalmente, te pondremos una venda para evitar que la gasa se salga de su sitio. ¿Y me va a doler? No, solo debes estar tranquilo y colaborar para poder curarte mejor. Tito fue muy valiente y siguió todas las indicaciones del doctor. La curación fue un éxito. Muy bien, campeón. Mientras Tito descansaba en la camilla del tópico, el doctor y Lorena salieron de la sala y se acercaron hasta donde estaba el abuelo. El tratamiento a seguir durará un par de semanas aproximadamente. Analgésicos, cremas antibióticas, limpieza diaria de la quemadura y cambio de gasa. La herida debe estar vendada para sostener la gasa. Tito debe estar en reposo. Lorena llevó a Tito hasta la salida de la clínica en silla de ruedas. En el auto, los esperaba Fernando, el abuelo Juan y Lucía. Al ver Fernando a su hijo, bajó del auto para darle un beso en la frente y lo ayudó a subir. Al llegar a casa, Tito ya se sentía más aliviado y la familia se sentó en la sala para conversar sobre lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿Cómo te quemaste, Tito? Yo me siento culpable porque estaba en la cocina preparando mi café con el agua hirviendo en la tetera. Ni me di cuenta cuando los niños entraron a la cocina. Sí, papá y mamá dicen que si entramos a la cocina debemos estar atentos a lo que sucede alrededor. Además, mamá dice que nos alejemos cuando el agua esté hirviendo porque nos podemos quemar. ¿Se dan cuenta? ¿Habrían podido evitar este accidente si nos hubieran obedecido? Sí, tienen razón. Disculpen. Nunca más volverá a suceder. Cumpliremos con las normas de la casa. Luego del par de semanas, Lorena llevó a Tito para su control médico. ¡Qué bien se ha regenerado tu piel, Tito! ¡Cumpliste con las indicaciones! Tito sonrió y se fue muy feliz a casa porque ya le habían dado de alta. Al llegar a casa, Lorena y Fernando decidieron pedir una pizza vegetariana para celebrar que Tito estaba sano y podía retomar todas sus actividades. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.